Mateo 27 y vamos a leer el verso 26 solamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia dice Versículo 26, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado, amén y amén Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor que nos dé su santa y eterna palabra, oremos al Señor, cierren sus ojos hermanos Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias Dios del Cielo, gracias por esta bendición de poder Señor congregarnos, de poder Dios mío reunirnos en tu casa Gracias Señor por esta bendición de poder Padre Celestial, Dios mío Venir a tus atrios como dice la Escritura Dios mío y entrar por la puerta Dios mío a adorarte, bendecirte Dios mío te pedimos Cordero de Dios que tengas misericordia Que tú Dios mío hables a nuestras vidas en esta mañana, queremos oír tu palabra, queremos oír tu voz Queremos Padre Celestial pedirte que por amor de tu nombre bendigan nuestras vidas Tu palabra es el alimento que necesitamos, es tu palabra Padre Celestial Dios mío Padre Celestial, Dios mío Padre Celestial, que tú por misericordia nos bendigas Nos dé Dios mío la gran bendición de poder Padre Celestial Recibir este alimento Señor, no solo los que estamos aquí sino también los que están lejos, bendícelos Que esta palabra fluya desde este altar Dios mío Usa todos los medios posibles para que las almas vengan al arrepentimiento Yo te pido Cordero de Dios que tú te glorifiques en esta hora Y que la bendición de lo alto, la que desciende de tu trono La del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo Venga sobre cada uno de los que recibe esta bendición de tu palabra En el nombre de Jesús, amén y amén Todas las glorias del Señor, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Tomen su asiento hermanos que el Señor le bendiga Y le damos palmas de alabanza al Señor Gloria al Señor para siempre Este es uno de los episodios más tristes de las Sagradas Escrituras Es el momento de la crucifixión, amado hermano Y en este momento es cuando, amados hermanos, se le pone al pueblo a escoger Por eso digo que es triste Es triste por la elección que hizo el pueblo Todos conocemos la historia de que el pueblo escogió a Barrabás Y hoy día yo quiero compartir este tema con ustedes Y con todos los que oyen a través de la radio Estamos saliendo de la radio hermano Steven Saludamos a todos los hermanos que están Escuchándonos a través de la radio en esta mañana Estamos en vivo y en directo a esta hora Domingo 4 de Julio Y son las 11 de la mañana Para que usted sepa que estamos en vivo Del año 2021 Alaba lo que él vive Gloria a Dios para siempre Estamos en vivo a través de la radio Y también a través de las redes sociales Las Escrituras, amados hermanos Nos dicen que era costumbre del gobernador romano Poncio Pilato Soltar un prisionero En las fiestas de la Pascua Soltar un prisionero al pueblo Pilato hacía esto para complacer a los judíos Esta costumbre No se haya registrada Afuera de los cuatro evangelios Esto puede explicar Bien fácilmente Mateo 27 verso 15 Nos dice el gobernador ¿Cierto? Soltó Mateo 27 verso 15 Voy a leerlo textual Ahora bien en el día de la fiesta Acostumbraba el gobernador Soltar al pueblo un preso El que quisiesen Bendito sea el nombre del Señor para siempre Alabado sea el nombre del Señor Jesús había sido arrancado de su oración Había sido quitado de su lugar Que él acostumbraba a ir a la oración El huerto del Jexemaní Lo habían llevado a un juicio Había pasado recién por un juicio en este momento Un juicio ante el sumo sacerdote Y frente al Sanedrín Esta era la corte judía Lo habían azotado Habían escupido su rostro Bendito sea el nombre del Señor Mateo 26 verso 67 Ellos no tenían autoridad legal para ejecutarlo Así que lo llevaron a Poncio Pilato El gobernador romano Mateo 27 verso 2 Pilato tenía muchos espías Que le informaban de toda cosa importante Que sucedía en Jerusalén Antes de que Pilato lo interrogara Él ya sabía que Jesús no era culpable De causar rebelión contra Roma Ni de romper ninguna otra ley romana Es por eso que Poncio Pilato Repetidamente llamó a Jesús Este hombre justo Bendito sea el nombre del Señor para siempre Mateo 27 verso 24 Diciendo que él Poncio Pilato No había hallado nada malo en él Ni ningún delito San Juan 18 verso 38 A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Recuerden que hace un poco de tiempo atrás Jesús había entrado en Jerusalén Montado en un pollino Las multitudes Gritaban Osana, Osana El hijo de David ¿Verdad? Ponían sus mantos Y todo lo demás Y había habido Un gran alboroto de la gente Porque venía entrando el Señor ¿Cuántos saben que cuando él llega Todo cambia? Gloria al Señor Bendito sea su santo nombre Pilato Pensaba que si él les ofrecía A Jesús o a Barrabás Seguramente todo el pueblo Escogería a Jesús Porque se profesaban religiosos Jesús era una persona Según Pilato Una persona buena ¿Verdad? Lo miraba desde ese punto de vista Dijo voy a poner Amado hermano A un justo como Jesús Y a un malvado como Barrabás Alabado sea el nombre del Señor Barrabás era culpable de homicidio Y de actividades revolucionarias Marcos capítulo 15 verso 7 Lucas 23 verso 25 También la Biblia nos dice que Barrabás Porque lo que sabemos de Barrabás Lo dice la Biblia La Biblia también nos dice que Barrabás Era un ladrón Era ladrón Era homicida Asesino Bendito sea el nombre del Señor San Juan 18 verso 40 Al parecer Pilato pensaba que La gente pediría a Jesús Que Jesús fuera suelto En vez de El preso famoso Y amado Barrabás Como era Este un revolucionario Y homicida Mateo 27 16 Pero no Cuando Pilato dijo Que pues haré con Jesús Llamado el Cristo Todos gritaron Crucifícale Crucifícale Mateo 27 verso 22 Y entonces Le soltó A Barrabás Y habiendo azotado A Jesús Le entregó Para ser Crucificado Que podemos aprender De esto En esta mañana Primero La decisión del pueblo Su escoger Ellos escogieron A Barrabás En vez de Jesús Esto mostraba La ceguera espiritual Del pueblo Israel Los hombres más Religiosos De todo el planeta Tierra Tenían al autor De la vida Frente a ellos Pero escogieron A Barrabás En el segundo Sermón Del apóstol Pedro En ellos Capítulo 3 Verso 14 Después de la fiesta De Pentecostés Pedro dijo Mas vosotros Negasteis al santo Y al justo Y pedisteis Que se os diera A un homicida San Juan San Juan 3 19 La escritura Nos dice Que la luz Vino a este mundo Y los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Son malas Los hombres La gente La gente La gente le va a hacer El quite No va a querer Tener nada Los cristianos Porque no somos Porque no somos De este mundo Cuando saben Que somos De allá arriba Somos del tercer cielo Gloria a Dios Para siempre Oiga si lo va a lavar Eseñanza Este mundo sigue igual Hasta el día de hoy Los hombres Amado hermano Escogen A cuanto Personaje Asesino Ladrón Sinvergüenza Pedófilo De allá afuera Para imitarlo Los hombres Hoy en día Amado hermano Agarran modas Visten Y hacen cosas Imitando A perversos En la televisión A perversos De Hollywood A perversos De amado hermano De poderosos En otras naciones Narcotraficantes Como Pablo Escobar Cierto Como Che Guevara Asesino Izquierdita Ateos Y los muchachos Los imitan Se tatúan Sus rostros Los hombres Aquí en la tierra Aman el mal Aman las tinieblas Aman a Barrabás Que el Señor Reprenda a Satanás Los hombres No han cambiado Hasta el día de hoy Este mundo No ha cambiado Este mundo Cada vez va de mal En peor Amando las tinieblas Recién cuando abrimos El templo En la mañana Fui a ver Porque había alguien Ahí en la puerta Y era una persona Drogada Eran dos varones Y uno se acercó A mí Y yo le dije ¿En qué puedo servirte? Me dijo ¿Tú eres el pastor? Sí le dije Yo soy el pastor Y el tipo Estaba drogado Y yo pensé Que me iba a agredir Y iba a decir algo Pero me dijo No te puedo hacer nada Porque temo al Dios Del cielo Y yo lo quedé mirando ¿Cómo que temes a Dios? Se está drogado Y me dijo Conozco las escrituras Y me citó Jeremías 33 3 Y empezó Como a bailar Y a gozarse Así A bailar Y movía las manos Y miraba para el cielo Y dijo Clama a mí Yo te responderé No sé si lo hizo Burlándose O de qué manera lo hizo Y de repente Se fue para allá Corriendo Alabado sea el nombre Del Señor Conocen la escritura Conocen del evangelio Hasta el diablo Conocen la escritura Conocen la biblia Conocen todo Pero aman las tinieblas Esa gente Ámalo de afuera Aman la oscuridad La maldad Y que Chile Se prepare Para lo que viene Esta nación Tiene que prepararse Para lo que viene Porque de aquí en adelante Como Chile Le gustó abrir la puerta Mi amigo querido A toda la perversidad Como Chile Quiso ser un país Primer mundista Como Chile Quiere abrir la puerta A todo el pecado Que se prepare Para la maldad también Porque aquí en este país Van a empezar a ver secuestros Van a empezar a ver Mi amigo querido Cosas terribles Que aquí nunca antes Se vieron El mundo pide a Barrabás El mundo ama a Barrabás Se deleitan Con escoger Lo malo Y uno mira afuera Y uno dice Bueno Uno lo entiende Porque el mundo Está bajo tinieblas Porque el que no tiene A Cristo Tiene al diablo Y el Dios De este siglo Satanás Con D minúscula Que la escritura Nos enseña El Dios de este siglo Según de Corintios 4.4 Dice que le cegó El entendimiento A los incrédulos Para que no le resplandezca La luz De la gloria De Cristo ¿Cuántos que ven Por la interneo Cuántos que ven Las predicaciones Y se ríen De los cristianos Y se mofan De nosotros Muchas veces Y ellos Se creen superiores Una vez Un tipo estudioso Decía No si la religión Es para controlar La mente de los pueblos Y yo le decía Mira como te controla El mismo diablo A mí no me controla Solamente la mente De Cristo A mí me controla El corazón A mí me controla De la cabeza Hasta los pies ¿Cuántos dicen Amén hermanos? La religión no Cristo sí ¿Cuántos dicen Amén en esta hora? Alabado sea El nombre del Señor Para siempre A su nombre Sea la gloria ¿Cuánta gente Imita a todos Los matones? ¿Cuánta gente Imita a todos Los desviados sexuales? ¿Cuánta gente Imita hoy en día Amado hermano A los pervertidos Sexuales Los desviados Sexuales Los imitan Como se visten Los imitan Como se cortan El pelo Los imitan En su forma de hablar Los imitan En sus modos En todo Pero eso Es normal Allá afuera Pero no es normal Dentro de la iglesia No es normal Que gente Dentro de la iglesia Imite a esa gente De allá del mundo Porque aquí tenemos Amado hermano A quien imitar Cuanto dicen Amén en esta hora Tenemos a Jesucristo Amado hermano Para la gloria De Dios Hebreo 12 2 dice Puesto los ojos En Jesús El autor Y el consumador De la fe ¿Cuál es el problema ¿Cuál es el problema Que tienes Para no buscar De Dios ¿Cuál es el problema Que tienes Para no acercarte A Cristo ¿Cuál es el problema Que tienes ¿Cuál barrabás Es el que estás Eligiendo Que no te permite Acercarte Con libertad Al Señor Jesucristo Al Santo De Israel ¿Cuántos dicen Amén al justo Al verdadero Al Dios del cielo Al Salvador ¿Cuál es el barrabás Que te está apartando De Jesucristo ¿Cuál es ese barrabás Barrabás Representa el mal Barrabás es prototipo Del mal De las tinieblas De los demonios Era homicida Se gozaba en eso Esa era su vida Homicida Ladrón Siempre el cristiano Tiene dos opciones O se acerca a Cristo O se acerca a Barrabás O escoges a Cristo En todas las áreas O escoges a Barrabás Bendito sea el nombre Del Señor Cuando le quieres Agradar a la gente Mundana Estás escogiendo Que te liberen A Barrabás Ponen delante De ti A Cristo Y a Barrabás Que Barrabás Representa El mal El pecado El infierno Las tinieblas La muerte La perdición Y ponen delante De ti A Cristo Que representa La vida La salvación La santidad Oiga Esa palabra La odia La tiniebla Repitamos La fuerte Santidad Santidad Sin santidad Nadie verá Al Señor Cristo es la santidad Y la gente Escoge Las tinieblas Escoge Lo del mundo La Biblia Dice que Cualquiera Pues Que quiera ser Amigo del mundo Se constituye Enemigo De Dios Un hombre Dijo Que cualquiera Que ame Al mundo O que se haga Amigo del mundo Desee cumplir Con las cosas Del mundo Con las modas Del mundo Las costumbres Del mundo Es una declaración De guerra Contra Dios Dios tenga Misericordia De nosotros Que Dios Tenga misericordia De nosotros Alabado Sea el nombre Del Señor Para siempre Alabado Sea Dios Para siempre He pensado Por un momento En lo De Barrabás Se cree Los que estudian La escritura Dicen que La cruz No estaba preparada En ese día Para Jesús Sino que estaba Preparada Para Barrabás He leído He leído Comentarios Que dicen Que eran Tres Los ladrones Y homicidas Que iban a morir En la cruz Y quitaron Al del medio Y pusieron Al santo Barrabás Tiene que haber Estado en su celda Esperando Su muerte Había llegado El tiempo De su crucifixión Barrabás Sabe que Lo que Él ha hecho Todos Los problemas Que tiene El prontuario Que tiene Frente a las autoridades Ya le pasó La cuenta Y le toca Ir a la cruz Hay dos amigos De él Que ya fueron Sentenciados Con él Uno va a estar A su izquierda Y el otro A su derecha Y él va a estar En el medio Y quizás Barrabás Representa Nuestra maldad Nuestro pecado Nuestra carnalidad También Barrabás Yo era Un Barrabás Usted también Usted que me vea Ya también Porque si estás En pecado A ti te representa Barrabás Pastor ¿Por qué dice eso? Porque lo que Tenía que recibir Era la condenación Eterna Lo que tenía Que recibir Era yo El que tenía Que estar En esa cruz Por mis pecados Pero de repente Barrabás Escucha por las Ventanas De la cárcel Que están Gritándole a Jesús Crucifícale Crucifícale Y él empieza A prestar Atención Que está sucediendo Y de repente Ve Que traen A Jesús Lleno De sangre Lo traen Golpeado Escupido A golpes Según Las escrituras Arrancaron Su barba Con las manos Lo hirieron Borraron Su rostro Isaías Dice Que parecía Gusano Eran tiras De carne Por su espalda Que colgaban Mientras Pilato Decía Ese hombre No he hallado Nada malo En ese hombre Lo llevan Y le dicen Barrabás Dice Pero que pasa Con Jesús El nazareno Que sucede Con él Y le dicen Él Va a tomar Tu lugar Y tú Vas a tomar Su libertad Jesús Va a pagar El precio Que te tocaba Pagar a ti Barrabás Y va a ser Crucificado En el lugar Donde tú Tendrías Que ser Crucificado Y la Biblia Dice Que él Cargó Con mis Pecados Y que Él tomó Mi lugar En la cruz Del Calvario Y que Era yo El que tenía Que haber Muerto Golpeado Escupido Por mis Pecados Pero él Nunca Pecó Cuando Saben Que él Nunca Pecó Cuando Saben Que él Es santo Y tres De ese Santo Mas El herido Fue Por nuestras Rebeliones Molido Por nuestros Pecados Él murió Por nosotros Él murió En nuestro Lugar Bendito Sea el Nombre Del Señor Para siempre Él tomó El lugar De Barrabás En la cruz Y esto Es lo mismo Que hace Con cada uno De los que Se acercan A él El sacrificio De Cristo En la cruz Del Calvario Perdona Todo Tu culpa Perdona Todo Tus pecados Perdona Todo Lo malo El precio Que te tocaría A ti La condenación Eterna Por tus Maldades Cristo Dice Padre Yo di Mi vida Por él Y ninguna Condenación Hay Para los Que están En Cristo Jesús Señor Nuestro Los que No andan Conforme a la Carne Sino Conforme al Espíritu Por eso Nosotros No podemos Amar Este mundo Por eso No podemos Amar Las cosas De este mundo Porque Él nos Amó Primero Dice la Escritura Y nos Dió Vida Cuando Estábamos Muertos En nuestros Delitos Y pecados Por eso No podemos Amar Este mundo Ni podemos Amar La carne Ni las Tinieblas Debemos Amarlo A él Por lo Por lo que Él hizo Por nosotros Cuanto Están Dispuestos A decirle Al Señor Señor Eme Aquí Eme Aquí Señor Quiero Servirte Quiero Tomar El valor De lo que Tú hiciste En la Cruz Del Calvario Por mí Vamos a Venir a su Presencia Hay alguien Que quiera Venir al altar Del Señor Venga Oremos al Señor Démosle Gracias por el Sacrificio Que Él hizo Por nosotros Porque no Mereciendo No mereciendo Ser salvos No mereciendo Merecíamos El infierno Merecíamos Estar en el infierno Eternamente Merecíamos El pecado Merecíamos El castigo Merecíamos Esos azotes Pero Él nos llamó Él nos llamó Él nos salvó Él fue En nuestro lugar Él nos sacó Y nos tomó Nuestro lugar Él es el Sustituto Él es Nuestro salvador Él es Nuestro salvador Oh Dios Todopoderoso Venimos Ante tu divina Presencia En esta mañana Dios mío Gracias Por lo que Hiciste En nosotros Por nosotros En la Cruz Del Calvario Gracias Gracias por lo que Hiciste Dios mío Padre Gracias por lo que Hiciste Con nosotros Señor Cambiaste Nuestra vida Cambiaste Señor Sacaste Dios mío El pecado La suciedad La suciedad La suciedad La tiniebla El amor Por este mundo Señor Hoy límpianos Una vez más Con tu sangre Preciosa Borra 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 Todo Borra Lo malo Borra La maldad Borra Dios mío El pecado El pecado Límpiame Díselo Díselo Ahí donde Estás En casa Díselo Ahí donde Estás En tu casa Ora Al Señor Ora Al Señor Usted que está Ahí orando En casa Ore Conmigo Entregue Su vida A Jesucristo Ore Conmigo Diga Si Padre Nuestro He oído Tu palabra Y vengo Ante Ti Señor Perdona Mis pecados Pues Tú me Conoces No puedo Esconder Nada De Ti Límpiame Hazme Nueva Criatura Borra Mis Rebeliones Borra Todos Mis pecados Señor En esta Mañana Te acepto Como Mi único Salvador Personal Desde hoy Y para Siempre Hazme una Nueva Criatura Gracias Dígaselo Gracias Por tomar Mi lugar En esa Cruz Sangrienta En esa Cruz De tormento En esa Cruz De muerte Gracias Por llevar Y tomar Mi lugar Por llevar Mis pecados Gracias Por perdonarme Incribe Mi nombre En el Libro De la Vida Y dame Vida Eterna En el Nombre De Jesús Diga Conmigo Confieso Con mi Boca Que Jesucristo Es el Señor Y creo Y creo En mi Corazón Que Dios Le levantó De entre Los muertos Y creo Que por esta Oración Yo soy salvo Soy salvo En el Nombre De Jesús Amén Gracias Señor Tuya Es la Gloria La Alabanza Por los Siglos De los Siglos Amén Y Amén Vamos a darle Toda la Gloria Al Señor Levanten Sus manos Ahí donde Están Hermanos Gloria a Dios 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 para siempre Si usted ha entregado su vida a Jesucristo Si usted ha entregado su vida a Jesucristo Desde hoy usted es nueva criatura Desde hoy Usted debe buscar del Señor A lo mejor me va a preguntar Pastor y que puedo hacer Usted puede llamarnos O usted puede buscar una iglesia cercana una iglesia evangélica que crea en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo Usted puede buscar una iglesia y congregarse usted puede comenzar a leer la escritura comienza a leer la escritura en el Evangelio de Juan desde el capítulo uno busque en la Biblia en el Nuevo Testamento Evangelio de Juan Evangelio según San Juan desde el capítulo uno comienza a leer la escritura Dios va a guiarle el Espíritu Santo que es real va a guiarle a usted y usted va a poder entender converse con Dios si usted se arrodilla cierra sus ojos y le platica al Señor lo que usted está viviendo y lo que necesita para cambiar Dios te va a guiar Dios va a poner gente en tu camino Dios te va a poner buenos hermanos en tu camino que te enseñen a orar a ayunar a leer la palabra en el nombre de Jesús que Dios me los bendiga grandemente amén amén gloria al Señor Dios le bendiga demos más glorias al Señor hermanos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios